Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta semana Juntos para Sumar se trasladó a Chimpay para mostrarles la primer Feria Regional del Libro Venta, promoción de libros, talleres de escritura, espectáculos e incluso capacitaciones para docentes El lunes a las 15.30 la Feria del Libro de Chimpay aquí en Juntos para Sumar pero antes recuerden que el 22, el domingo está una nueva edición de Corré por tu Escuela Te espero, corré, participá y ayudá Música